Tenía confianza de que el reclamo era legítimo, pero la verdad que me sorprende un poco la sentencia de la justicia. Por supuesto que me sorprende, pero bien. Sí. ¿Qué pasó? Contame. El problema fue hace tres años. Ah, hace tres años. En 2016. Yo me casé, me estaba haciendo el lunes bien, tenía conexión Córdoba-Buenos Aires, en donde tenía que embarcar un segundo avión que me está esperando en Ezeiza. Me pasó como le pasa a muchos usuarios, que se cancelan los vuelos y de un momento al otro la empresa desaparece, abandonan la cordialidad, el buen trato, la sonrisa, y te mandan a un chat automatizado que, lejos de solucionar los problemas, hacen todo lo opuesto. Desaparecieron literalmente. Entonces, tengo que tomar la decisión urgente de subirme al auto, llenar el tanque en Afta, irme hasta Ezeiza, para evitar perder ese segundo vuelo. Ajá. Y, sí, bueno. ¿Y pudiste tomarlo? Llego, de casualidad, a Ezeiza, y cuando vuelvo, sentido común, le digo, Latam, me tenés que volver el costo del pasaje, y además me tenés que reintegrar los gastos en Afta, y la estadía que dejé el auto en la coche en Ezeiza. Y ahí empecé un irritante, engorroso y desgastante proceso de reclamación que me planteó la empresa. Durante más de seis meses me terminaron diciendo que no, y literalmente fue una cuestión de principios, elegí llevar este reclamo ante la justicia, justamente para que un juez sepa cómo se manejan las empresas que lucran a través de este tipo de abusos. ¿Había jurisprudencia? Perdóname, Tomás, ¿había jurisprudencia respecto de estos casos, digo, fallos parecidos? En Córdoba creo que este es el primero. Liticios y daño impunitivo en contra de Aerolíneas en la jurisprudencia ordinaria de Córdoba, no estoy seguro, pero me atrevo a decir que es el primero. Hubo un fallo favorable, perdóname, en primera instancia la compañía apeló, y la Cámara fue la que finalmente confirmó que debían indemnizarte. Así es, es decir, tenés un juez en primera instancia y un tribunal colegiado, integrado por tres jueces, que finalmente me dieron la razón a mí. Acá lo interesante o el análisis que yo planteé cuando inicié este reclamo fue que busqué dejar en descubierto el abuso con el que se manejan este tipo de empresas y la perversa ecuación con la que toman este tipo de decisiones. Porque yo le dije al juez, este es un reclamo que representa lo que sufrimos a diario todos. Claro, no era una demanda colectiva, sin embargo, atrás de tu demanda había posiblemente un montón de situaciones parecidas a la tuya, que no llegan a este final y que ni siquiera demandan, en definitiva. Es tal y cual, lo que yo planteé es la perversa ecuación con la que toman decisiones los directores de este tipo de empresas. Porque saben que es muy poco probable que un consumidor se tome el trabajo de llevar un reclamo tan minúsculo hasta tribunales y aún es menos probable que un tribunal imponga una multa. Lo que yo planteé es que esta sentencia sirva para mandar un mensaje a todo el sector empresarial para que de una vez por todas se empiece a respetar los derechos del consumidor. Ahora, si vos me preguntas si el mil, doscientos mil, trescientos mil pesos le mueve la aguja a la TAM bajo ningún punto de vista, eso no le hace nada. Lo que sí genera es conciencia social, para que la gente se levante y reclame sus derechos. Eso digo, porque es a dos bandas esto, ¿no? A las compañías, para saber que la justicia, si vos tenés razón, te va a dar la razón y ellos van a tener que, aunque les duela poquito, van a tener que pagar. Pero por otro lado, a los usuarios, ¿no? Que tenemos derechos. Por supuesto, ese fue el objetivo con el cual yo comencé a litigar. Acá lo que yo busqué fue que lentamente se empiece a modificar el paradigma y que la gente sepa y exija el respeto por sus derechos. Es una cuestión elemental y sentido común, lo que sucede en cualquier país civilizado del mundo, que las empresas compiten para mejorar el servicio, acá es el revés. Acá lucran a través de abusos de los más variados, no les importa ni el consumidor, ni la ley, mucho menos la justicia, pero es que a partir de este tipo de situaciones se empieza a modificar el paradigma. ¿Sabés que a simple vista, Tomás, tu caso pareciera un caso muy razonable y muy sencillo de entender, darte la razón a vos por lo que te pasó? ¿Y qué argumentos te daban a vos para intentar no darte la razón para que desestimes la demanda? ¿Qué había pasado? Me estuvieron dando vueltas durante seis meses, mandando comprobantes de pago. Prácticamente me hicieron mandar hasta el grupo San Niño, me pedían. Era una política de desgaste que entras en un camino que no sales más, que complete el formulario que llama el 0800, que acá para allá, hasta el punto que te hartas y decir, bueno, si ustedes no le quieren resolver por las buenas, bueno, yo lo voy a plantear en tribunales. Estamos hablando de LATAM, no es el almacén de la esquina. Estamos hablando de estructuras que se manejan y que deberían tener un sistema de solución de controversia mucho más eficiente. Pero bueno, así lo planteó LATAM y por suerte se equivocó. Gracias. Gracias.